¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete Ya comprende que lo tuyo y lo mío murió No funcionó, te juro que no Que la vida poco a poco nos traicionó Y que tú tomaste un giro que me impresionó Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba Y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba Y ahora me dejaste solo Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba Y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba Y ahora me dejaste solo ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete Yo no soy tu juguete Dale rete Camila cabra ya no me mete Tiraste mi ilusión y flush por el retrete Ahora quiero más del año Y tú eres 2007 Tú eres pasado Tú eres la caja del modelo atrasado Mucho break para que mejor esperado Pero me dejaste mal Y ya no te quiero a mi lado Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba Y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba Y ahora me dejaste solo Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba Y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba Y ahora me dejaste solo ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete Yo no soy tu juguete Vete Yo no soy tu juguete Vete Yo no soy tu juguete Vete ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete Vete 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 Gracias.